Pintura Sixto patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada semana, a este programa Las Cartas sobre la Mesa. Nosotros continuamos, como ya saben, durante este mes de marzo con esa ronda de entrevistas que estamos realizando a los cabezas de listas de las distintas formaciones políticas por Málaga al Parlamento andaluz. Tuvimos ocasión de escuchar propuestas y opiniones de Izquierda Unida la semana pasada de Esperanza Oña y hoy nos acompaña Luciano Alonso. Él es el candidato número uno del PSOE por Málaga al Parlamento andaluz. Muy buenas tardes, Luciano. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Además, hay que agradecerle a Luciano que esté aquí con nosotros. Estamos ya en plena campaña electoral, se multiplican los actos, la agenda está muy apretada, pero afortunadamente ha podido sacar este huequito para estar aquí hoy en Las Cartas sobre la Mesa. Eso sí, contamos con media hora, así que si te parece, Luciano, comenzamos directamente la entrevista, vamos directamente al grano. Y en primer lugar, a mí me gustaría saber cómo afronta el PSOE estas elecciones, porque venimos de otras dos citas electorales, en mayo las locales, en noviembre las generales, donde el Partido Socialista perdió representación. Pero también es cierto que, bueno, de un tiempo a esta parte, desde que ha entrado el PP en el Gobierno Nacional, ha tomado o ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que no contentan a todos. No sé en este contexto cómo afronta el PSOE las elecciones andaluzas, en un marco distinto, peculiar al de otras ocasiones. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista es siempre con mucha ilusión. Unas elecciones es siempre el punto de encuentro del electorado con las formaciones políticas que nos presentamos. Y siempre es un motivo de satisfacción y de alegría, porque podemos elegir a aquellos que nos van a representar en los próximos cuatro años. Decidir quién nos va a gobernar en Andalucía es extremadamente importante. Máxim, en un momento, usted lo ha dicho muy bien, donde nos encontramos con que es verdad que en las elecciones municipales y en las elecciones generales, pues no tuvimos el apoyo y la complicidad que siempre hemos tenido en Andalucía. Durante años los andaluces y las andaluzas y los malagueños y las malagueñas nos han escogido para gobernar esta tierra. Se pensó, yo creo que buena gente, gente con buen convencimiento, de que la llegada del Partido Popular a la Moncloa significaba a partir del día siguiente que se contenía el déficit, se arreglaba el tema del paro, es decir, todo iba a salir bien. Tres meses han bastado para ver que de lo que se decía, de las promesas, no hay nada, no solo no hay promesas, sino hay incumplimientos. Y se ha creado una tensión muy manifiesta en la gente, tensión porque lógicamente se ven amenazados cosas importantes que durante los gobiernos socialistas hemos tenido y sobre todo una reforma laboral durísima, sin precedentes en la historia de la democracia. Y esto nos hace afrontar, era su pregunta, con ilusión y con gana, estas elecciones autonómicas porque la gente me dice por la calle, no podemos perder, es decir, eleva a plural su apoyo, su ayuda, su compromiso con nosotros. Por lo tanto, eso es más de pensar que el 25 de marzo vamos a tener unas buenas elecciones. Sí, porque en caso de que ganara el Partido Popular sería el momento histórico en el que más poder en las administraciones, distintas administraciones tendría el Partido Popular. Desde el Partido Socialista se da credibilidad a las encuestas, si es así, con las encuestas, con los sondeos en la mano, ¿qué ocurriría? ¿En algún momento pactaría con Izquierda Unida el Partido Socialista o son mucho más ambiciosos y confían en obtener los votos suficientes? Miros, yo creo que ante unas elecciones lo que hay que decirle al electorado es lo que cada una de las formaciones políticas le está diciendo. Nuestra idea es gobernar en solitario con una mayoría lo suficiente para seguir transformando esta Andalucía, que es muy distinta a la que estaba hace 30 años. Estamos ilusionados con poder gobernar en solitario y estamos lógicamente trabajando para convencer a los demás de la bondad de nuestro programa y también, por qué no decirlo, de esa marea azul que a mucha gente asusta. También desde el resto de España hay mucha gente que nos llama y nos dice, hombre, nos gustaría poder votar. Y yo le digo, bueno, pues con tu aliento vale. Es decir, yo creo que esa marea azul está preocupando sobre todo porque están dando tintes muy autoritarios en las decisiones. Cuando se llama a las dos centrales sindicales cinco minutos antes de un consejo de ministro un viernes por la mañana para la reforma laboral y pasa directamente a aprobarlo el consejo de ministro uno empieza a preocuparse ya también de las formas. Hemos trabajado durante muchos años en Andalucía a los 30 años buscando siempre el consenso. ¿El consenso entre quién? Entre las centrales sindicales, entre los trabajadores y los empresarios y el gobierno andaluz. Así hemos funcionado y creo que nos ha ido bastante bien. Cuando ahora veo que se produce esa ruptura entre los sindicatos, es decir, entre el mundo del trabajo, no olvidemos que siempre los que tenemos menos recursos somos más que los que tienen muchos. Me parece preocupante y esa forma de ruptura del consenso que lo llevamos desde que llegó la democracia es un dato malo. Pues con este escenario nacional y centrándonos en la realidad de Andalucía, ¿qué perderían los andaluces si ganan las elecciones el Partido Popular o qué ganaría si continúa gobernando el Partido Socialista? ¿Por qué votar al Partido Socialista? Mire, la gente ha empezado a preocuparse porque hasta ahora ha tenido algunas cosas muy importantes en la vida cotidiana de cada uno que nosotros las hemos convertido en derecho. El derecho es aquello que no sea aleatorio, que no es un concepto de calidad, que es un concepto que a uno le pertenece. Y nosotros hemos hecho para todos los andaluces y todas las andaluzas que la sanidad sea un derecho. Pero además, una sanidad de calidad. Fíjense bien que aquí tenemos dos grandes hospitales, en fin, Carlos de Alla y el Clínico son dos hospitales fantásticos, pero hemos llevado la sanidad de la atención primaria hasta el último rincón de Málaga. Los trasplantes de Carlos de Alla son palabras mayores, si se me permite la expresión. Por lo tanto, una enfermedad, por muy difícil que sea y muy costosa, todos somos iguales. Bueno, pues estamos viendo que la señora Cospedal, que ha llegado a la presidenta de Castilla y La Mancha cuando fueron las elecciones municipales, ha empezado a privatizar hospitales. Estamos viendo que se habla de copago. Fíjense usted que por el acto médico, cuando hay copago, tú tienes que poner una cantidad de dinero. Pero, bueno, a mí ese derecho se está convirtiendo en incertidumbre y por lo tanto hay gente que tiene miedo de perderlo, lógicamente. Máximo porque si tenemos una enfermedad costosa, no hay recursos, muchas veces económicos, en la gente normal, para poder afrontar una enfermedad. Bueno, hay un miedo enorme a bajar la calidad de la educación. Mire usted, 10 universidades en Andalucía tenemos en este momento. Una en cada provincia, más la Universidad Internacional, más Sevilla que tiene otra. Un sistema de becas fantástico. Esta mañana escuchaba con mucho olor que dice el ministro de Educación. Mire usted, vamos a quitar las becas para los estudiantes, para el tema del inglés, porque se aprende igual en España. Bueno, aquellos padres que tengan recursos sí pueden llevar a sus hijos a estudiar a Inglaterra o al Reino Unido. Los que no lo tienen, no pueden. Claro, entonces esa universalización del sistema educativo, que también nos ha permitido llevar los institutos y los colegios públicos hasta el último rincón de Andalucía, necesitamos una enseñanza de calidad. Y claro, cuando tú ves como en la Comunidad de Madrid se desgrava por llevar a los niños a la privada, cuando tú ves que se va devaluando esa calidad de la enseñanza, hay padres que empiezan a decir, bueno, otra vez queremos volver hacia atrás donde unos cuantos podían estudiar y donde otros no lo pueden hacer. Y el tercer gran problema que está teniendo miedo es que han dicho que no se puede pagar la dependencia. Mire usted, normalmente las mujeres, y lo digo con dolor porque lo hemos pedido todos, normalmente las mujeres son las que han tenido que sacrificar su vida laboral para poder atender a alguno de nuestros mayores, que por otro lado bien se merecen nuestra atención, nuestro cariño y nuestro afecto. Pues mire usted, yo pongo siempre un ejemplo para no poner el de Málaga, ¿no? Pero me parece muy significativo. La provincia de Jaén tiene en torno a 600.000 habitantes. La Comunidad de Madrid en torno a 6 millones. Bueno, pues estamos atendiendo en dependencia en Andalucía el triple de personas en Jaén que en la Comunidad de Madrid. Bueno, eso se quiere quitar. Por tanto, cuando la gente ve que eso se quiere quitar, evidentemente dice, tengo que parar esta marea azul que se está comiendo este país. Pero si faltaba algo que me parece tan bien y que está generando un miedo atroz, es la reforma laboral. Mire usted, la Constitución española le decía que somos un Estado social y de derecho. En ese Estado social se producía un equilibrio, un hermoso equilibrio, desde mi punto de vista, entre empresarios y trabajadores. Y por eso estaba la negociación colectiva. ¿Qué significaba la negociación colectiva? Que los sindicatos negociaban con los empresarios con carácter general. Cuando ahora se rompe la negociación colectiva y se pasa a negociación de empresa, significa, estaba pensando el otro día, que un trabajador de una tienda de Málaga, de Calle Darios, para no hablar del entorno de esta casa. Claro, si llega el empresario que lo puede despedir a los nueve meses simplemente porque diga que no gana dinero, porque no tiene competitividad, o porque reorganiza la empresa, claro, el que negocia es él directamente. Por lo tanto, no hay una negociación colectiva para defenderlo. Es decir, se puede despedir sin causa. Y es la primera vez en la historia de la democracia española que se puede despedir sin causa. Por lo tanto, pido perdón a los telespectadores, pero la gripe no la ha podido aparcar. Esta reforma laboral es una autovía para salir del empleo y una carreterita de montaña esas estrechas y malas para poder entrar en él. Por lo tanto, eso ha generado incertidumbre y miedo. Porque dígame usted, ¿en qué se puede usted involucrar si sabe que le pueden echar mañana el trabajo? Una incertidumbre y un miedo que tuvimos ocasión de ver. Por ejemplo, en Málaga el pasado domingo, cifras entre 8.000 y 30.000 personas. Ya saben que depende de quién las ofrezca, la policía o los sindicatos. Pero bueno, tuvo un respaldo importante en esa manifestación. Yo estuve en esa manifestación y encontré un respaldo importante, pero una preocupación mayor. Fíjese usted lo que puede significar. Una mañana, con esa reforma laboral, usted, trabajadora de esta casa, tenía una serie de derechos adquiridos y una indemnización importante. Eso se ha rebajado a 20 días. Por tanto, por eso he dicho que es una autopista para salir. Es facilísimo despedirla. Yo creo que se hace un flaco favor a los trabajadores, pero sobre todo también para el consumo. Realmente hay que plantearse a dónde se puede llegar con esta reforma laboral. Hay otra cuestión por seguir avanzando. Si no, ahora insistimos, si nos queda un poco de tiempo en esta cuestión, en la reforma laboral, porque es para hablar de ella largo y tendido. Pero Andalucía ha sido la única comunidad autónoma a nivel nacional que ha votado en contra de ese reparto, del ajuste que ha propuesto el gobierno de Rajoy para que las comunidades autónomas se hagan cargo de su déficit y lo rebajen en 2012 a un 1,5%. ¿Razones, motivos? No, hemos votado en contra porque, claro, lo que usted no puede es homogenizar lo que no es igual. Nosotros hemos contenido el gasto en Andalucía, usted y yo y todos los andaluces, durante dos legislaturas. Y ha habido comunidades autónomas como Valencia, Cataluña o el Ayuntamiento de Madrid que han gastado sin son ni ton. No nos pueden aplicar la misma fórmula. Lo que es desigual no puede tener un tratamiento después de igualatorio. Por tanto, ¿por qué hemos dicho que no? Primero, pues porque nosotros hemos hecho los deberes y no se nos puede aplicar los suspensos si hemos hecho los deberes. En segundo lugar, nosotros creemos que no se sale de esta crisis solo a base de contraer el déficit. De esta crisis se sale a base de contraer el déficit pero también con inversión. Con posibilidades para que aquellos que están en desempleo puedan encontrar un puesto de trabajo. Si no, lo único que vamos a hacer es contener el déficit y seguir expulsando del mercado laboral todo aquello que hay. Por tanto, uno, no estamos de acuerdo en la reforma laboral pero tampoco estamos de acuerdo que la única solución sea el déficit. Creemos que la obra pública es importante. Ya ha dicho el ministro que va a bajar un 40% la obra pública. Creemos que incentivar a los emprendedores es importante. Nosotros tenemos fórmulas para incentivar a los emprendedores. vamos a crear una especie de ICO un banco de crédito de la Junta de Andalucía para que los jóvenes como usted puedan crear su propia empresa puedan crear esa cultura emprendedora. Vamos a llevar el emprendimiento como filosofía como forma de entender la vida a todo el sistema educativo andaluz. Bueno, entonces, solo con contener, solo con parar el déficit no se puede estar. Por tanto, nos hemos opuesto y estoy encantado de habernos opuesto. Si a la resignación no a la responsabilidad, como decía Rosa Torres el otro día en el inicio de la campaña. Sí, yo creo que no hay que aceptar. Mire, Andalucía sabe mucho de sacrificios, mucho. Esta es una tierra de migración. Esta es una tierra durante muchos años en la época de la dictadura solucionaba su paro a base de que los andaluces y las andaluzas tuvieran que marcharse por el mundo. No. Ahora es una tierra que recibe inmigrantes aunque tenemos un momento difícil. Por una crisis que no ha sido culpa nuestra sino de instituciones financieras. Nosotros tenemos que pelear y tenemos esperanza en salir de esta crisis y creemos que sale de esta crisis con medidas para salir de la crisis, con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con nuevas fórmulas. Lo que no sale de la crisis, insisto, es solo resignación, esperar a ver si escampa y desde luego contraer el déficit. Hay que pensar en el futuro, evidentemente. Hay un tema, Luciano, que hay que afrontar, lo hizo Griñán en el debate de Canal Sur hace unos días, porque yo creo que hay que aclararlo, hay que explicarlo a los ciudadanos y es el tema de los EREs, el tema de la corrupción, que está siendo también uno de los focos que el PP está utilizando en esta campaña para criticar al PSOE. El PP siempre lo utiliza cuando es en causa ajena, nunca se lo aplica así. Mire usted, nosotros estamos en contra de toda corrupción, venga de quien venga y la haga quien la haga. Y hay un dato que quiero señalar a sus telespectadores que son los míos. Mire usted, nosotros nos personamos como Junta Andalucía, llevamos las astas, llevamos los papeles y dijimos, a ese señor hay que meterlo en la cárcel, lo dijimos hace un año, curiosamente la jueza lo ha hecho ahora, su razón es central, es curioso que en plena campaña electoral se tomen excepciones. Hace un año lo estamos pidiendo y estamos pidiendo responsabilidades. Y ahora le pregunto a usted, usted tiene una condena del alcalde de Alorín del Grande, ahí está, usted tiene un elemento de corrupción muy potente que es el gúrtel. Fíjese usted qué curiosas circunstancias, ¿no? El juez, instructor, está expulsado de la carrera judicial, el señor Garzón, y los inspectores de Hacienda, los inspectores de Hacienda que llevaban todo el tema gúrtel, que usted sabe que no afectaba solo a Valencia sino también a Madrid, ¿no? Ya ha sido cesado. Ha llegado a nuevo gobierno y no ha sido cesado. Por tanto, contra la corrupción siempre ni un paliativo, hay el que lo haga que lo pague. Ahora, lo que no se puede decir aquello de la mota, ¿cómo era? La mota en los ojos a hacer y la paja en los ojos a hacer y la viga en... Bueno, yo creo que hay que ser crítico. Mire, los partidos políticos deberíamos todos, todos, saber que no podemos permitir la corrupción y menos hacer un mal uso del dinero público. Nosotros, cuando hay una persona en el partido sujeto a este tema, lo echamos, lo expulsamos y lo llevamos a los tribunales. El Partido Popular lo ampara como el alcalde del grande que ahí está. Bueno, dejamos aquí esta cuestión, vamos a centrarnos ya un poquito más en el programa, en medidas concretas. Comenzamos hablando de economía y de empleo. Yo creo que el bloque que va a centrar la campaña electoral porque evidentemente es las dos cuestiones que más preocupan a todos los ciudadanos. Por ejemplo, no se pueden desligar economía y empleo como tal, una agenda para el empleo, una de las propuestas socialistas. Sí, nosotros queremos hacer una agenda de empleo, pero lo primero que queremos hacerlo es muy distinto a eso que le dije yo como ha empezado el gobierno de Rajoy en Madrid. Nosotros queremos hacer una agenda de empleo con emprendedores, con los agentes sociales implicados, poniendo unas posibilidades y un dinero para ser capaces de hacerla. En concreto 12 millones de euros. Sí, tenemos experiencia, tenemos experiencia, miren usted, hemos hecho el Proteja, hemos hecho el Menta, es decir, nosotros sabemos que hay que generar lo que le decía, todo no puede ser contención del gasto, todo no puede ser déficit cero, no, tenemos que tomar medidas, por tanto, esa agenda de empleo queremos hacer lo posible para que los malagueños y las malagueñas que tengan en este momento, que estén en esa tremenda dificultad, como está mi hija pequeña, que está en paro, pues esa enorme dificultad puedan tener una posibilidad, por tanto, una agenda de empleo con medidas concretas, con medidas superadoras, con esperanza. Más medidas apuesta por la industria... Ha dicho usted 12.000. 12.000 millones de euros. Exactamente. Entonces, 12 millones de euros era poquito, ¿no? Era poquito, para toda Andalucía era poquito, ¿verdad? Bueno, pero hay otros fondos, el fondo... pero son 12.000, sí. 12.000, sí, he dicho dos, ¿no? Ha dicho 12, sí. Perdón, las cifras... No, son muchas, nos bailan a todos. A todos. La apuesta por la industria aeronáutica, ¿agroalimentaria? No, aeronáutica, aeroespacial. Bueno, ahí somos líderes, ¿no? Estamos siendo líderes con una diferencia extraordinaria, ahí somos líderes, somos líderes en turismo, en mi consejería, digo, el apartado que me ha tocado gestionar en nuestra legislatura... Energía renovable. Energía renovable. Hemos crecido en exportación a unos niveles increíbles en este momento, casi un 30% hemos crecido este mes respecto al mes pasado año anterior. No podemos tener una sola dependencia. El gran fracaso y esta provincia sabe mucho de ello es cuando quizás la construcción se nos comió un poco todo y parecía que no teníamos otra fórmula. Ojo, no estoy hablando más de la construcción, yo creo que hay que hacerla en su justa medida, con respeto al medio ambiente, con respeto a los entornos, buscando calidad de vida. Nosotros estamos apostando por recuperar los barrios como elemento fundamental del tema, pero decía que hay que hacerlo bien. Bueno, pues, ¿qué ventaja tiene nuestro programa? Pues que todo esto, Energía renovable, aeronáutica, la innovación y la exportación en cualquier empresa, por muy pequeña que sea, hay que decirle que tiene, por un lado, que innovar y por otro lado, que externalizar su producto para venderlo en el extranjero. eso no nos hace depender exclusivamente de una sola cosa, que fue un poco lo que ocurrió en Malaga con el tema de la construcción. Diversificamos la oferta para tener más capacidad de aguantar cuando vienen las crisis. Todo en el marco de una apuesta decidida, fuerte, por la IMAX de Maggi, por la innovación, el desarrollo, el conocimiento, la investigación. Claro, la innovación ayer era importante, hoy es importante y urgente. Innovamos para crear tendencia, para ser líderes, para marcar pautas y cuando eso se hace, pues lógicamente, vienen los resultados. Si no, depende siempre de los demás pagando patentes. Por tanto, la innovación es un elemento fundamental. En esta provincia, los socialistas, invertimos muchísimo en el PTA. Fíjese que es uno de los parques tecnológicos probablemente mejores de España, que ya tiene una ampliación para 20 años, que se han mantenido todas las empresas y que seguimos creciendo, seguimos produciendo. Y después tenemos una idea que ha funcionado muy bien en Andalucía y no tanto en el resto de España. Fíjese, la consejería se llama Innovación, Ciencia y Empresa. Es decir, y ahí está en todo el tema de la innovación y todo el tema de la ciencia están también las universidades. Y nosotros lo que pedimos es que toda esa innovación no se quede en unos cajones, de donde sean los cajones por muy interesantes que sean. Sino se transfieran aquí al mundo de la empresa para convertirla, lógicamente, para que esa innovación tenga su traslación y su reflejo en un sistema productivo. Eso se ha hecho muy bien y creo que ese es un buen camino. Al hilo de esto se propone también la universidad abierta en Internet, ¿no? Con esas 10 facultades que tenemos en ellos. El 2.0 es una realidad, es una hermosa realidad que debemos cuidar y debemos utilizarla bien. Las nuevas tecnologías hay que poner al servicio también del sistema productivo. Crecer en conocimiento es crecer en país. Una provincia, una comunidad autónoma, un país que crece en conocimiento tiene sentadas las bases del futuro más importante que pueda tener y todas las potencialidades para cambiar la realidad por muy difícil que sea en ese momento. Bueno, abracamos aquí economía, empleo, se podría hablar muchísimo más evidentemente pero el tiempo escasea por tratar otros asuntos también, sanidad, antes ha comentado alguna pincelada al respecto, Málaga, siempre hay pendientes a ese macro hospital, también esa reivindicación del tercer hospital, propuestas concretas. Bueno, en primer lugar debo decirle que Málaga nunca se ha parado en el tema sanitario. Hay un dato que a mí me parece muy importante porque hace muchos años se evaluaba la sanidad por la cantidad de camas hospitalarias que tenía. Esa es una forma de entender la sanidad. La sanidad ahora no es la capacidad de respuesta que tengas para curar a un enfermo. En muchos casos ni siquiera se da ya hospitalización. Hay una gran parte de cirugía menor que te interviene y el mismo día te vas. Por tanto, cuando hablamos de camas hospitalarias estamos reduciendo, estamos quizás mirando hacia atrás y no hacia adelante. Primera reflexión, segunda reflexión, Málaga es la provincia de Andalucía donde he preguntado cada enfermo que ha salido de los hospitales cómo le han atendido, el grado de satisfacción es mayor que en toda Andalucía. No suena mal, eso no suena mal. Bueno, pues el grado mayor de satisfacción está en Málaga. Tercero, hemos seguido haciendo obras en el clínico y en el Carlos C. Haya. No nos hemos parado, hemos seguido invirtiendo. Antes de que termine el año vamos a inaugurar el Guadalorce que además desconjecionará un poquito los dos grandes hospitales y también el de Ronda que por estar un poquito más alejado nos hacía falta. Por tanto, hemos trabajado bien la sanidad desde mi punto de vista pero fíjense si hemos trabajado que también ahí hemos investigado. El otro día nació una niña para salvar a su hermano. Pues probablemente eso en Castilla-La Mancha no es posible. Lo que hablábamos, ¿no? La investigación, el desarrollo. Claro, pero esa investigación biomédica tan importante en Andalucía, ¿no? Bueno, los trasplantes de Carlos ya todos nos sentimos orgullosos probablemente son los hospitales donde mejor trasplante se hace de España. Por tanto, hay calidad en la enseñanza, perdón, en la salida, hay valoración y no renunciamos a hacer ese macro hospital cuando el ayuntamiento no se los terrenos. Quiero decir, no renunciamos. Lo que digo es que el grado de satisfacción del usuario para mí es muy importante. Y además le voy a decir una cosa más, ¿no? Cuando otros hablan de copago nosotros hemos sacado por ejemplo a subasta los productos farmacéuticos. ¿Con qué objetivo? Pues abratar costes. Por tanto, no perdiendo la calidad terapéutica de esa medicina que nos ha recetado el médico, lo único que hacemos es que quizás las farmacias ganen un poquito menos. Pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos en un momento de crisis. Bueno, por eso tampoco le gusta al gobierno de Rajoy. A mí sí me gusta que los impuestos sean para los que más tienen y ayuden claramente en una imposición fiscal que hay que hacer y que la estamos poniendo en marcha en Andalucía para ser capaces de mantenerse el estado del bienestar. En relación a la sanidad de la semana pasada, Esperanza Oñasentada donde usted está hoy hizo una crítica muy dura. Habló de hasta 4.000 puestos de libre designación en la sanidad andaluza que, bueno, costaban el dinero a todos los ciudadanos. Yo sé, Esperanza Oñas siempre se caracteriza por, ha hecho del insulto una forma de hacer política. Yo hablo de los usuarios. O sea, yo no, quiero decir, yo hablo de los usuarios y veo el grado de satisfacción del usuario. Y lo que quiero decirle, Esperanza Oñas, es que nosotros, si ganamos las elecciones, no vamos a tocar ese estado del bienestar. Eso es lo que le voy a decir. Ella no lo puede decir porque sabe que en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP no lo puede decir. Por tanto, yo le digo a todos los malagueños y las malagueñas que estén tranquilos, que si Pepe Griñan gana la selección el 25 de marzo, seguirán disfrutando de esa sanidad sin copago, de esa sanidad de calidad, de esa sanidad en la que vamos a seguir invirtiendo. Por tanto, hablar ahora de puestos de designación no lo sé. Y más, una persona que el 95% de su televisión sale ella misma y no salen los demás, que es incapaz de lograr que se le den a la oposición ni las más mínimas actas que piden. Tiene el nivel de transparencia peor de este país. No, yo creo que lo importante en la sanidad, insisto, es que sea universal, que sea gratuita y que se atienda bien a los pacientes por muy difícil que sea esa enfermedad. Bueno, pues respondida a esa cuestión, vamos con el tema de infraestructuras. En Málaga se han hecho muchísimas cosas, aeropuerto, puerto, carretera, AB. AB. Pendiente, el metro. El metro es la gran obra de Málaga. Hemos invertido más de 400 millones de euros. Queda la parte que une el tramo. Ese es el tramo. Eso va a ser un antes y un después. ¿Y por qué digo que va a ser un antes y un después? Mire usted, yo el otro día estaba con la asociación de vecinos de la carretera de Cádiz y también esta tarde voy a ir. Desde la carretera de Cádiz, barrios muy densamente poblados como muy bien saben los malagueños, pues mire usted, al clínico van a tardar 11 minutos. Al clínico. Es decir, cuando tienen uno enfermo ya no tienen que coger dos autobuses. 11 minutos. Si su hijo va a la universidad, 13 minutos. Si van a Carlos de Haya, 12 minutos. Si van al centro de Málaga, 6 minutos y medio. Si quiere ir a la Semana Santa, que ahora viene, fíjese usted lo que significa aparcar en el centro, que es imposible. Bueno, esa es una obra muy importante, muy necesaria y que va a estar en febrero del 2013. Y yo quiero añadirle una cosa más. La contención también del gasto energético. Estamos en crisis y todos, quizás, vamos en exceso con un coche para uno solo, ¿verdad? Sí, el vehículo público. Esa combinación del transporte público que es capaz también de bajar el CO2 de la contaminación atmosférica. Y yo, además, estamos proponiendo y estamos viendo que haya una buena combinación entre la EMT, que es muy buena, la EMT, cuando esté fundiando con el metro, con lanzaderas que puedan, tenga usted en cuenta que este es un metro urbano, no es un metro metropolitano, entonces, lanzaderas para conectar. Estamos muy ilusionados los socialistas con esa gran obra del metro. Apuesta, por tanto, el PSOE por la obra pública como generadora de empleo. En Málaga, ¿qué queda pendiente? ¿Dónde se podría invertir? Mire usted, yo primero hay que terminar el metro como elemento fundamental porque me parece que la comunicación es muy importante. Fíjese usted que alguien que venga puede incluso aparcar su coche en el Martín Carpena y de ahí puede ir al centro de Málaga. Por tanto, eso me parece que es un elemento fundamental. Yo creo que, más que las grandes obras en este momento, hay que hablar de las pequeñas obras. Hay que cambiar un poco el modelo. entre otras cosas porque también estamos escasos de dinero. La recuperación de los barrios, el encontrar espacios verdes en barrios muy aglomerados, el sacar parte, digamos, de la infraestructura turística en los aldaños de la ciudad. Por tanto, crecer más, no, crecer mejor. La rehabilitación como elemento fundamental para la vivienda. En definitiva, una ciudad más habitable, una ciudad más bella, una ciudad donde todos nos sintamos más cómodos. Esa, para mí, es la gran asignatura pendiente de los grandes cascos urbanos que hay en la provincia de Málaga que son muchos, afortunadamente, en Málaga y toda la costa del sol. Supongo que, como Griñán, aquí en Málaga el PSOE también está dispuesto a debatir. Por supuesto. Queda emplazado Luciano Alonso la semana que viene a ver si es posible y si la agenda se lo permite realizar ese debate a tres, a dos, un cara a cara, ya veremos. Ese es el único problema real y ustedes saben perfectamente que intentamos estar en el mayor número de sitios posible y es una hermosa obligación. No sabe usted la alegría que da poder tener una entrevista con ustedes, poder decirle a los malagueños y a las malagueñas lo que uno piensa, lo que piensa este partido, lo que piensa esta fuerza política y contrastar esa opinión con los demás. Ojalá tengamos esa posibilidad en cualquiera de los casos se va trasladando a los ciudadanos de Málaga lo que pensamos y lo que somos. Y hay una frase permítame que termine con ella somos lo que hacemos no lo que decimos. Bueno pues ahí queda esa reflexión nos quedan muchas cuestiones por profundizar por ejemplo educación, vivienda, tendremos ocasión de hacerlo ahora a continuación con otro de los candidatos del PSOE por Málaga al Parlamento andaluz en este caso José Carlos Durán hasta aquí el tiempo de Luciano Alonso se lo agradecemos de verdad a Luciano que haya estado con nosotros esta media horita por lo menos y nada más. Yo les agradezco a ustedes y pido disculpas pero insisto el metro puede llegar a funcionar pero aparcar la gripe todavía no es posible. No se preocupe nos vamos un momentito a publicidad pero no se marchen que como les digo tenemos que continuar hablando y profundizando en las medidas que plantea el Partido Socialista de cara a las elecciones del 25 de marzo Luciano muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola tú sabes lo importante que es que todos reciclemos por eso piensa en los demás y hazlo bien recuerda en el contenedor amarillo nunca deposites ropa ni vidrio ni cartón ni orgánico solo envases de plástico latas y bricks no rompas el esfuerzo de todos separemos bien reciclaremos mejor es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga Este es el único derroche de energía bueno para su futuro recuerda ahorra energía ¿Estás preparando tu boda? déjanos ayudarte en cuando es tu día disponemos de todo lo necesario para que ese día salga todo perfecto invitaciones obsequios para los invitados figuras para el pastel disfruta de nuestra impresionante fuente de chocolate y si quieres algo realmente original apuesta por nuestras espectaculares decoraciones y sorpresas con globos todo lo que imaginas se cumple en cuando es tu día Pintura Sixto empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios primera empresa malagueña conceptificado AENOR contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar la empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla si buscas calidad Pintura Sixto te la dará Bueno, teníamos previsto que Luciano Alonso solo pudiera estar esa media hora con nosotros así que hemos querido conocer de mano de otro candidato en este caso de José Carlos Durán por las propuestas las medidas y las opiniones del Partido Socialista en otras materias en educación en vivienda por ejemplo pero desde la óptica de los jóvenes es que José Carlos Durán es el secretario general de Juventud de Socialista hemos estado charlando un ratito con él como les digo y profundizando en todas estas cuestiones importantes también de cara al 25 de marzo con estas entrevistas les dejamos hasta la semana que viene El impulso el apoyo el respaldo de las administraciones públicas a través de ayudas y de subvenciones a las personas es fundamental para que todos en igualdad tengamos más o menos ingresos una renta mayor o menor podamos acceder de una forma igualitaria a la educación a la formación es uno de los argumentos que va a defender el Partido Socialista durante esta campaña electoral frente a lo que ellos consideran recortes y privatizaciones que está llevando a cabo el Partido Popular en materia de educación de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar entre otros asuntos de educación y lo vamos a hacer de la mano de José Carlos Durán que es secretario general de Juventud de Socialistas aquí en Málaga y además candidato el número 9 en la lista del PSOE por Málaga al Parlamento Andaluz José Carlos muy buenas tardes muy buenas tardes ¿qué tal? bueno comentaba yo impulso ayuda es fundamental como decíamos para que cualquier persona tenga acceso a la formación a la educación las becas fundamentales que no se retire el apoyo como ya se viene escuchando a nivel nacional sobre todo para los jóvenes creo que es fundamental como bien has dicho a nivel personal y también es fundamental para el camino o la sociedad que queremos también construir es muy importante a nivel personal porque está en juego cuando hablamos del sistema de educación pública de universidad pública o un sistema de becas lo que está en juego son también los proyectos las ilusiones y los sueños de muchas personas muchas personas y muchos jóvenes que a lo mejor quieren estudiar por vocación medicina por ejemplo y si no hay una universidad pública o no hay un sistema de becas no van a tener posiblemente la posibilidad de conseguir sus sueños porque estamos viendo como una universidad privada pues a lo mejor puede costar 6.000 7.000 euros al mes o al año y eso es prácticamente impensable para la gran mayoría de jóvenes por lo tanto es importante a nivel personal y también es importante a nivel de la sociedad estamos viendo que hay un mundo más competitivo en el cual pues cada vez se nos exige más formación y entonces los jóvenes tenemos que formarnos y tenemos que hacer una sociedad de gente preparada y aquí pues estamos viendo dos modelos completamente diferentes por un lado la del Partido Popular que estamos viendo como la comunidad autónoma donde está gobernando está recortando en educación está fomentando los colegios los colegios los institutos de las universidades privadas y también están pues digamos de una forma a nivel nacional todavía conteniendo digo conteniendo porque todavía no se han aprobado los presupuestos generales en esos presupuestos generales veremos como cuál va a ser la cuantía del recorte en beca que estimamos que va a ser grande ya el ministro ha dicho que va a cambiar los criterios a la hora de conceder beca que no va a utilizar un criterio económico cuando yo creo que el criterio económico también la capacidad y el esfuerzo pero el criterio económico es fundamental para la redistribución de riqueza y la igualdad de oportunidades por lo tanto en este punto creo que es importante que veamos que seamos conscientes como sociedad la importancia de las becas y aquí aquí en Andalucía pues lo tenemos muy presente como el gobierno de la Junta de Andalucía y como Pepe Griñá el cual se ha manifestado en muchas ocasiones que su patria es la educación como ha aumentado ahora por ejemplo ha sacado plaza para profesores de secundaria cuando estamos viendo como las comunidades autónomas donde gobina el PP han recortado en profesores y han echado a profesores en la calle o no han renovado los contratos de muchos profesores interinos y aquí en Andalucía hemos sacado posiciones por lo tanto es una muestra más de cómo queremos que haya más docente y que se mejore la calidad por aula y por centro es curioso comentas a nivel nacional se apunta a un posible recorte de las becas y sin embargo ARENA nos promete 20.000 becas para potenciar la educación bilingüe estamos en campaña electoral esta contradicción entre el PP a nivel nacional y el PP a nivel andaluz hombre yo ya de las promesas de ARENA y de Rajoy pues la verdad que tengo mis dudas porque también prometieron hace muy poquitos meses dijeron que no iban a subir los impuestos y lo han subido dijeron que iban a generar empleo y han abaratado el despido por lo tanto ahora que me prometan que van a crear becas me causa más incertidumbre que seguridad porque todo lo que han prometido han hecho completamente lo contrario por lo tanto ahora si dicen que van a aumentar las becas pues para mí por el símil anterior es que la van a recortar que nos van a dejar en los huesos y también los ejemplos tenemos en sus comunidades autónomas es decir la beca la beca Gerasmu que ahora también el ministerio ha dado varios pasos como que la va a quitar pero ya se han adelantado sus comunidades autónomas donde gobierna que han quitado el suplemento de esas becas Gerasmu y entonces eso es una oportunidad para que los estudiantes podamos aprender idioma o bien el francés el alemán o el inglés y tengamos esa ayuda del Estado para poder hacerlo porque si no al final la educación y los idiomas se queda limitado para ciertos jóvenes que tienen determinados privilegios y no se democratiza no se universaliza la educación como es nuestro fin por lo tanto que lo prometa ARENA me causa más preocupación que seguridad es un tema delicado porque el hecho de que la educación la formación tienda a la privatización hace que bueno y tal y como está la economía esa formación esa educación recaiga más en las familias que en la propia administración que a quien corresponde claro y las familias estamos viendo que hay familias donde hay todos los miembros de la familia parados hay familias en las cuales no es que tengan un salario bastante alto por lo tanto si ahora su hijo no va a poder tener la oportunidad de estudiar vamos a ver como un sistema como podría ser el que el Estados Unidos es más neoliberalista un sistema más neoliberal en el cual nuestras familias tendrán que hipotecarse para que sus hijos puedan estudiar o desaprovechar desprestigiar perder muchas capacidades de personas que quizás podrían y no completamente porque tú naces en una familia con mayor o menos renta económica no te haces ser más listo más tonto al revés estamos viendo que hay mucha gente que nacen de familias humildes que gracias a la educación pública han podido hacer unas carreras profesionales magníficas y que de esta forma estamos limitando que solo una parte de la sociedad con un nivel de renta determinado sean los que puedan posibilitar o llegar a esa formación y me parece completamente no sé de poca justicia en un sistema en el cual la constitución dice que todos somos iguales pues esa igualdad hay que hacerla real y para eso necesitamos la intervención del Estado y las políticas públicas vamos a venirnos un poquito aquí a Málaga en los últimos años creo que ha seguido aumentando incluso la inversión en becas que han aumentado pese a los tiempos de crisis la Junta de Andalucía sigue apostando por eso a pesar de que haya que apretarse el cinturón ¿no? es fundamental la Junta de Andalucía lo es fundamental de hecho ante el ejemplo de los profesores estamos viendo como en Málaga porque todavía hay más infraestructura universitaria hay más centros y creo que esa es la línea que va a tomar y que va a seguir tomando la Junta de Andalucía con los complementos con las becas Erasmus un dato también interesante en la Comunidad de Madrid más del 50% de los colegios ya se han declarado que son privados concertados y dentro de los 100 mejores solo hay 10 colegios públicos y eso es una tendencia de una comunidad donde gobierna el Partido Popular y donde más de una vez están de acuerdo con el sistema de copaco tanto en sanidad y en educación igual por poner un caso concreto una medida concreta de las que propone el PSOE de cara a las elecciones autonómicas la creación del fondo amplía en la línea de lo que venimos hablando posibilitar que los jóvenes puedan estudiar pero en este caso financiando esos estudios que después serán pagados por esos jóvenes una vez que comiencen a trabajar ¿tengo entendido? Sí, bueno, hay diferentes planes y diferentes tipos de prestación en plan ampliado pues primero es una especie como de préstamo y después ese dinero pues el joven tendrá que ir devolviendo en cómodos plazos eso sí se le da facilidad pero bueno pienso que eso eran para máster o una formación ya más específica o más declarada también hay un plan que no caigo en nombre que también te posibilitaba el ir al extranjero y también hacer ese tipo de máster en la universidad prestigiosa de todo el mundo que eso también lo paga también la Junta de Andalucía y eso pues son diferentes planes en los cuales van en esa dirección en la que los jóvenes pues tengan más abanico dado que estamos en una sociedad y en un mundo en el que cada vez nos exige más formación pues tengamos más abanico para poder acogernos y poder realizar esa formación Bueno, pues la formación y la posibilidad de acceder a la educación sea cual sea el nivel de renta es una de las apuestas del PSOE en materia de educación pasamos ahora a otro aspecto a otro ámbito el de la vivienda dada la situación económica que tenemos el desempleo hablamos de los jóvenes en este caso pues lo tienen complicado ¿qué medidas? ¿qué apuestas hace el Partido Socialista por facilitar ese acceso de los jóvenes sobre todo estamos hablando en este caso aunque hay muchísimas personas que quieren acceder a una vivienda y no pueden pero bueno nos centramos en jóvenes medidas que propicien este acceso hombre el tema de la vivienda y el tema de la emancipación como bien ha apuntado primero la situación económica y primero también la situación laboral y en un momento de crisis en el que estamos viendo como los jóvenes están la mayoría de los jóvenes están en paro o tienen trabajos precarios o temporales o a tiempo parcial posibilita el poder independizarte por lo tanto la primera medida que tenía que ser para poder facilitar esa emancipación sería la de la generación de empleo y aquí pues el gobierno tiene un papel también importante hemos visto en esta última reforma laboral lo que facilita más la salida al empleo que la entrada después pues también las ayudas a la vivienda nosotros creemos un sistema en el cual no solo sea de bueno el boom inmobiliario las hipotecas y todo lo que esto ha construido nosotros es un sistema de compra y ventas nosotros fomentamos el independizarnos con el alquiler y establecimos el gobierno el anterior gobierno socialista el gobierno de los 10 zapateros estableció la renta de emancipación renta básica de emancipación y el gobierno de Rajoy en apenas 100 días pues ya se la ha cargado es decir que eso es la apuesta que el gobierno de Rajoy y el partido popular quiere dar a los jóvenes la solución quiere dar en tema de emancipación hemos visto la renta básica de emancipación lo que hacía es que el joven pues podía tener una ayuda para el alquiler y empezar o iniciar esa emancipación y el partido popular pues rápidamente se la ha eliminado y aquí el ayuntamiento de Málaga podría empezar porque la competencia de vivienda pues está un poco transferida a diferentes administraciones en el tema que podría empezar pues también crear más viviendas de VPO que tiene un gran déficit esta ciudad de viviendas de VPO y que pues lo que más facilita que los jóvenes podamos acceder a la vivienda de forma más fácil en el tema de las ejecuciones hipotecarias de los desahucios no sé si estáis de acuerdo en que se ha dado un pequeño paso por lo menos que opinión le merece al partido socialista bueno ese paso adelante que ha dado el gobierno de Mariano Rajoy en este caso de por lo menos dar la opción a los bancos de la dación en pago es un avance es poco que más se podría hacer que proponen bueno nosotros incluíamos en el programa electoral con Rubalcaba incluíamos la dación en pago en vivienda pero la dación en pago real esto ahora mismo lo que se ha hecho para mí es una medida electoralista también por las circunstancias pero también una medida de marketing sobre todo porque el gobierno al final lo que está es para legislar y no para decirle al banco un banco de al banco con la redundancia un banco de buenas prácticas lo que tiene que hacer es obligarle a los bancos a que la dación en pago se lleve a cabo porque en esta dación en pago es una recomendación que el banco de buena fe de buena intención puede aplicarla o no puede aplicarla y que también está limitada una serie de casos que no todo el mundo los tiene porque por ejemplo creo que el dato y si no me equivoco es que aquí en Málaga ninguna por las condiciones que ha establecido el gobierno ninguna familia se podría acoger a esa dación en pago porque uno de los requisitos que creo que es es que no haya estado avalado por nadie entonces claro quien no se ha comprado una vivienda avalada por tus padres más en los últimos años por tu familia y más en los últimos años que la vivienda haría 40 millones y eso era prácticamente impensable al fin y al cabo es una medida completamente electoralista o de marketing porque realmente en el trasfondo no soluciona ningún problema y más estamos viendo la constante noticia como familias y familias están viendo desahuciadas y como bueno los bancos pues ahí no están dando la respuesta y yo aquí soy bastante crítico yo creo que por humanidad por dignidad de las personas no puede ser que los bancos aquí tengan carta libre no puede ser que familias que se han quedado en paro que no pueden pagar su vivienda que no pueden pagarla que no es porque que no es un capricho se vean en la calle y encima se vean sin trabajo sin vivienda y debiéndole dinero al banco y después el banco vende la casa dos o tres veces eso no me parece a mí lógico ni por justicia ni por humanidad ni por nada eso es una sociedad del siglo XXI no puede dejar a sus conciudadanos en la calle al borde de la miseria en la extrema progresa evidentemente ¿alguna propuesta de qué hacer con todas esas casas vacías? por ejemplo en Málaga tenemos un stock de vivienda de 15.000 a 20.000 yo creo que tenía que hacer primero los bancos que dieran más crédito que dieran más hipoteca para aquellos que pudieran comprarla y después también que se bajaran los precios los precios ya estamos viendo como están bajando pero es que estaban completamente inflados con la burbuja es decir uno no se puede hipotecar a 30 años y hay muchas familias que lo han hecho y se ven con una inestabilidad laboral con hipotecas de 30 años que hará una gran dificultad a la hora de afrontarla entonces en esos stocks pues que la inmobiliaria o los dueños pues accedan a bajar los precios que los bancos de más hipoteca y también bueno que desde las administraciones pues se creen un poco en los sistemas como intermedios como el ayuda para alquiler y que se haga un tipo de contrato o un tipo de convenio con estos stocks de vivienda con estos propietarios en el cual se facilite el alquiler y así de esa forma pues también se palie y se da solución a ese problema muy bien pues seguimos repasando otros asuntos nos metemos ahora en materia cultural no sé cómo veis desde el partido socialista las políticas culturales que se están desarrollando en Málaga en Andalucía son suficientes no son suficientes también son muchos los jóvenes que tratan de abrirse camino de buscarse un empleo a través de la cultura propuestas culturales José Carlos bueno aquí ahora la actualidad cultural un poco la ha cogido el partido popular con la ocurrencia que antes hablábamos que has hecho de la subcede del Prado en la aduana y bueno primero que eso es una ocurrencia y los propios dirigentes del partido popular no se ponen muy de acuerdo entre ellos ya hemos visto el ministro como ha dicho que lo dijo en Córdoba que no estaba ni a favor ni en contra sino que tomaría un poco de esto y también teniendo en cuenta que esas competencias están en el director del Prado en el patronato allí del Prado por lo tanto son medidas electoralistas ocurrencia de Javier Arena que hoy ha refrendado que ayer refrendó o el otro día refrendó Rajoy y que bueno y que yo lo que pienso que la aduana tiene que ser lo que llevan tiempo reclamando asociaciones malagueñas los malagueños desde el final de los 90 que sea un museo propio un museo de Málaga donde bueno donde ahí pues se encuentren todo el arte o la cultura museo de bellas artes y arqueológicos que es lo que se van suscitando los malagueños y no bueno no la propuesta de la ocurrencia del partido popular o en este caso de Javier Arena en tema de cultura y yo me centro en la cultura como bien han dicho de los jóvenes por un lado también en el empleo que las actividades culturales creo que tenemos que fomentar de la administración y también un ocio alternativo es decir un ocio alternativo y cultural que no todo sea un fin de semana que no haya otra opción que irte a un centro comercial a dar vuelta o a irte de copa o salir de marcha sino que hacia la ciudad la que genere ese ocio alternativo y esa cultura para que los jóvenes también tengamos diferentes formas de divertirnos y de aprender porque la cultura al final es conocimiento y de emplearse también y de emplearse bueno nos quedan ya poquitos minutos y me gustaría preguntarte por el trabajo que ha llevado a cabo Juventud de Socialista previo ahora a la campaña electoral la habéis estado a través de internet a través de encuentros provinciales recogiendo todo tipo de información para formar un programa electoral escuchando a los ciudadanos escuchando las inquietudes de los jóvenes ¿no es así? nosotros como también llevamos tres periodos electorales ¿no? pues ya hemos tenido hemos salido varias veces a la calle a preguntarle a la gente que bueno a los jóvenes principalmente que ideas creen que tenemos que recoger en nuestro programa hemos puesto una ley de juventud en el cual nosotros entendemos que la juventud es autraversal es decir no hay temas concretos de juventud pues como hablar no afecta la vivienda no afecta el empleo la educación por lo tanto lo que queremos es que de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía que es el fin de esta ley pues se trata de la transversalidad de la juventud ¿no? de cómo la afecta en esa medida a la gente joven y a los jóvenes en particular ¿no? para que también se tengan en cuenta como hubo la transversalidad del tema de la igualdad pues algo parecido también porque se tengan con los jóvenes y los jóvenes al final cuando salíamos a la calle los que más nos trataban su preocupación era de la educación de las becas por lo bien en primera persona y del empleo de la calidad del empleo porque también pues estamos viendo como que la visión laboral o expectativa profesional o personal pues se ven un poco lastradas por la situación en mercado laboral ¿no? y ahí pues también querían por un lado más ayuda para el estudio más oferta educativa y también más calidad más empleo y más calidad en el empleo bueno José Carlos estamos ya en periodo de campaña electoral se puede pedir el voto así que te ofrezco estos últimos minutos para que te dirija a todos aquellos que nos están viendo y le digas por qué tienen que votar el 25 de marzo al Partido Socialista bueno yo principalmente soy candidato voy a pedir el voto como bien he dicho en el momento al Partido Socialista voy candidato número 9 soy el candidato más joven de la lista tengo 24 años y pienso que el proyecto del Partido Socialista en Andalucía es un proyecto que representa a la gran mayoría de jóvenes que como bien hemos hablado a lo largo de la entrevista pues necesitan de una educación pública necesitan de una sanidad también para sus familiares de unos planes de vivienda y también de una calidad en el trabajo y yo creo que ahora mismo es lo más importante que los jóvenes tengamos un empleo que del gobierno se establezcan medidas para que se genere ese empleo y sobre todo que tengamos derechos que no vale un todo vale y me da muchas expresiones que hacen determinados dirigentes del Partido Popular o de la derecha que dicen que tengamos que imitar a China en el sistema de trabajo yo no me quiero imitar a China yo quiero algo más humanitario y que defendamos los derechos humanos por lo tanto animo a que vaya el 25 de marzo a votar principalmente que vayáis a votar los jóvenes tenemos que movilizarnos y votemos para aquellos que más pueden representar nuestros intereses y en este caso creo que Pepe Griñán tiene un fuerte compromiso con los jóvenes de Andalucía bueno José Carlos pues muchísimas gracias por acompañarnos muchísimo ánimo que ahora supongo que vienen unos días ajetreados días intensos intensos muchísima suerte muchísimas gracias muchas gracias pintura sexto patrocina este programa que viene a la próxima y no